Dejémoslo claro mi amor Como tú no hay ninguna Y al igual que la luna que solo tiene al sol En mi vida no hay luz Es tu amor mi fortuna Dejemos las dudas atrás Te daré la exclusiva Si ya tienes mi vida ¿Qué más quieres tomar? Si te dejas amar Obtendrás lo que pidas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Para ti no hay barreras Tú tendrás siempre amor Aprendí la lección Ten confianza mi reino Será siempre la dueña De mi fiel corazón Dejemos las dudas atrás Te daré la exclusiva Si ya tienes mi vida ¿Qué más quieres tomar? ¿Qué más quieres tomar? Si te dejas amar Obtendrás lo que pidas Obtendrás lo que pidas Te daré la exclusiva Te daré la exclusiva No hay barreras lo que pidas 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 Gracias.